Dicen que Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cocorrococó Paloma Cocorrococó No llores La tía atrasca más Paloma Que van a saber De amores Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola Con sus fuertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucorrococó Paloma Cucorrococó No llores Las piedras Las piedras que más Paloma Que van a saber Que van a saber Que van a saber De amores Cucorrococó Que van a saber Cucorrococó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se podrán nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si ves al campo donde los muertos reposan ya, busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévales flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides y nada más. Si ves al campo donde los muertos reposan ya. Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévales flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides y nada más. Llévales flores, muchas gardenias y un rosal. Es este corazón que no me deja en paz. Y hoy vine a suplicarte, por favor, que regreses a mi lado. Y hoy vine a suplicarte, por favor. Y hoy vine a suplicación, por más que me descanso. Y hoy vine a suplicar, por más que me descanso. Y hoy vine a suplicar y no me descanso. tanto por mí, aunque yo quiera olvidarte, olvidar, no puedo, él manda en mí, él está dentro de mí, y tú estás dentro de él, no lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón, pero vuelve otra vez. Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él, no lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón, hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, cada vez que está naciendo, dice tu nombre y si sufre así, hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, aunque yo quiera olvidarte, olvidar, no puedo, él manda en mí, regresa, regresa, regresa a mí, regresa, regresa, regresa a mí. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin, de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir, muy feliz fui contigo, me conformé con nada, yo hoy te quedas sin mí, a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor, pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, con el corazón, fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin, de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir, si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz, yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir, yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir, Dicen que por las noches, no más se le iba en puro llorar, Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando, Cucurrucocó, paloma, cucurrucocó, paloma, cucurrucocó, Las piedras jamás, paloma, cucurrucó, 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 paloma, cuc Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus fuertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Paloma No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Paloma Ya no le llores Paloma 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 No sé que nunca a ti yo volvería, moriría hasta por mi madre, pero hoy se quebranto mi orgullo por completo. No quiero que tú sepas no soy yo, es este corazón que no me deja en paz, y hoy vine a suplicarte por favor, que regreses a mi lado, convencida estoy, que tú has sido y que serás siempre mi amor. Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, cada vez que está latiendo dice tu nombre y se sufre así. Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, aunque yo quiera olvidarte, olvidar no puedo, él manda en mí. Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él, no lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón, pero vuelve otra vez. Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él, no lo hagas tanto por mí. Ando por mi corazón, hazlo por mi corazón, hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí. Cada vez que está dentro de mí, cada vez que está latiendo dice tu nombre y se sufre así. Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, aunque yo quiera olvidarte, olvidar no puedo, él manda en mí. Regresa, 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 regresa a mí. Regresa, regresa, regresa a mí. Regresa, 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 regresa a mí. Regresa, 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 regresa a mí. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. Regresa, 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 regresa. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, cosa del corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me tengo que ir. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar, dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Paloma. 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 su casita sola con sus fuertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Paloma, cucurrucucú No llores las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma Paloma Que no llores Paloma 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 Mamá No sé que nunca a ti yo volvería, moriría hasta por mi madre, pero hoy Se quebranto mi orgullo por completo, quiero que tú sepas no soy yo Es este corazón que no me deja en paz, y hoy vine a suplicarte por favor Que regreses a mi lado, convertida estoy, que tú has sido y que serás siempre mi amor Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y se sufre así Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte, olvidar lo puedo, él manda en mí Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y se sufre así Ando por mi corazón, hazlo por mi corazón Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte, olvidar lo puedo, él manda en mí Regresa, 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 regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, 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 regresa a mí Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo 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 Fue un placer Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue imposible Y hoy me tengo que ir Dicen que por las noches Nomás se le iba En puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba En puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Paloma Paloma No llores Las tiendas Que van a saber Paloma Que van a saber De amores Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus vueltitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras que más Balomas Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Páloma Ya no le llores Cucurrucú 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 Paloma ya no llores Paloma ya no llores Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si ves el campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llévale flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si ves el campo Donde los muertos Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás La encontrarás Llévale flores Muchas gardenias Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Y nada más Que sean violetas Y nada más Que sean violetas Y nada más Y nada más Y nada más No sé que nunca a ti yo volvería, huiría hasta por mi madre pero hoy se quebranto mi orgullo por completo, quiero que tú sepas no soy yo es este corazón que no me deja en paz y hoy vine a suplicarte por favor que regreses a mi lado convertida estoy, que tú has sido y que serás siempre mi amor Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí cada vez que está latiendo dice tu nombre y se sufre así Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí aunque yo quiera olvidarte, olvidar lo puedo, él manda en mí Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón pero vuelve otra vez Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo dice tu nombre y se sufre así Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte, olvidar lo puedo, él manda en mí Regresa, 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 regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, 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 regresa a mí Regresa, 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 regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, 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 regresa a mí Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo No sé por qué motivo No sé por qué motivo Cosa en el corazón Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Que me hicieras feliz Y hoy me hubiera quedado Y hoy me hubiera quedado Que me hubiera quedado Causebed Gracias.